¿No lo hago? ¿No lo hago? Buenos días, buenas tardes VIP Guests fieles y seguidores de YouTube Estamos aquí en el torno estos tambores se dañaron porque se soltó un resorte entonces lo estamos cortando lo están cortando aquí el especialista por cierto aquí el especialista gracias a él ya tengo años de conocerlo se puede decir que lo que se yo de suspensiones él me lo enseño a mi y me ha dado un chorro de tips de los cuales he compartido con ustedes, ahí tengo unos de amortiguadores de resortes una vez me hizo que cambiaron los resortes nuevos por los originales porque el carro estaba fallando en esta ocasión estamos hablando aquí de lo que es el tambor este es tambor, los tambores por lo regular lo llevan los muebles en la parte de atrás entonces cuando se suelta en una de las partes de adentro se echa a perder lo que es el tambor hay que poner balatas nuevas cambiar los resortitos que llevan ahí y tornear el tambor lo malo de tornear es que se va a hacer más delgado lo que vemos aquí esto esto se va a hacer más delgadito esto delgado tiene cierta gruesor si lo hacemos más delgado de la cuenta peligramos que se quiebre el tambor o se doble o se haga balado eso es lo malo cuando tornean los tambores o en su caso los discos este lugar pues son expertos no más en puro en puro es lo que hacen todo el día aquí puro disco puro disco tambores discos es lo que hacen aquí tornear y muy pocas personas tienen esa experiencia esa capacidad porque más que nada es el equipo el que lo va a hacer es el equipo la herramienta que utilizan muchas veces no es la persona en si es el equipo si el equipo es de buena calidad son equipos estos equipos son muy caros es un torno son carisimos hay tornos baratos de 5000$ pero tu con 5000$ no consigues uno de estos esto es algo especial son equipos caros este esto es para que quede mejor el acabado y todo eso pero yo les quería platicar de esto porque ya tenia ganas de hacer este video tenia ganas de hacer este video miren que tan que tan antiguo esta este lugar que observen miren les voy a enseñar algo de las herramientas que utilizaba el señor aquí antes son herramientas que utilizaba el señor antes fíjense ustedes diran pues que clase de herramientas son esos pero bueno este señor era experto en carburadores yo no lo llegue a conocer el señor verdad a mi me gustan los carburadores el estilo que tenia el para guardar aquí sus herramientas sus partes, sus herramientas pero yo yo la verdad en realidad cuando supe a ese señor todas las herramientas le llegaron a tirar la de los carburadores herramienta antiguísima que tienen aquí son herramientas aunque ustedes no lo crean herramientas especiales aunque ustedes no lo crean muchas de aquí son herramientas especiales nada más lo que son para hacer frenos y para tornos bueno los dejo y nos vemos en otro video ya les hice compartir parte de lo que son los tornos y partes de la vida de una persona que no conocí pero aquí donde estoy en el sur de Texas era reconocido como el número uno en carburadores y también en estos de tornos bueno nos vemos yo soy Luis del VHC y estamos para ayudarles nos vemos en la próxima y más